Cuando abraces tu dolor, tus miedos, tus sentimientos de frustración, habrás aprendido a aceptarte. Aceptar lo que sientes es la llave que abre la puerta, que te lleva a ti. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Hace mucho que ustedes me están pidiendo que hable desde mi corazón sobre el hábito de adictarnos. Voy a tomar este tema de acuerdo a lo que vaya dictando mi corazón, de una forma distinta. Es que la sociedad pretende que estemos siempre bien, vernos bien, entramos a una red social y todos están contentos. Entonces, cuando nos sentimos tristes, empezamos a creer que hay algo malo en nosotros, que tenemos que corregir la tristeza, la depresión, en vez de observarla, en vez de aprender sobre lo que nos tiene que decir todo aquello que vamos sintiendo. Nos condenamos, queremos cambiar, y de esa forma al luchar energizamos lo que estamos sintiendo, lo calificamos. A veces es difícil hablar con vos de emociones positivas y de emociones negativas, porque en rigor de verdad no tendríamos que hablar de emociones negativas, ya que todas las emociones son indicadores de algo que nos está pasando. Es aquello que nos va a mover al siguiente peldaño de evolución, nuestra tristeza, nuestra sensación de frustración. Si no lo dejamos ahí, en la condena, en el autosabotaje, en el creer que estamos haciendo algo mal, si empezamos a confiar en esa verdad que nos está indicando un sentimiento, vamos a empezar a movernos en dirección a nuestro corazón. Es la única manera de crecer. Es negativo cuando nos quedamos fijos en estas sensaciones, cuando convertimos el dolor en sufrimiento. Y el sufrimiento es condenar al dolor. ¿Sabes? Cuando yo era chiquita y no tan chiquita, trataba de dormir sola en mi cama, pero no podía. Mis padres dormían en una habitación contigua. En la otra habitación yo dormía con quien era mi hermana. Entonces a la noche llegaban los miedos, el dolor, y no tardaba mucho en levantarme para irme al cuarto de mis padres. Así que mi mamá, equivocado o no, se corría, me hacía un lugarcito y me abrazaba. Entonces yo sentía que mis miedos se iban y que mi dolor se alejaba. Lo mismo me pasaba cuando estaba enferma y estaba en la cama, entonces llegaba mi papá de trabajar. Bastaba que él llegara para que yo me sintiera protegida y un poquito mejor. Una noche me quedé sola. Ya no estaban ellos. Me quedé sin nadie que me abrazara, con quien me sintiera protegida y se me fueran los miedos. Me acuerdo que también usaba a un elefantito que se llamaba Bingo. Y lo llevaba a todos lados. Dormía con él abrazada. Entonces de alguna manera, todo eso sanaba mis dolores, mis miedos. Todo era seguridad, tranquilidad. Me sentía cuidada y protegida. ¿Sabes? Cuando te leo y te leo, veo en vos a un niñito o a una niñita asustada, con una gran necesidad de certidumbre. Hará falta sufrir tanto. Hoy quería hablar de lo que me pedían que hable, de la droga. Pero como te digo, no como todos dicen. Porque creo que drogarse es un concepto muy amplio. Porque nos acostumbramos a asociar a la droga con inyecciones, con sustancias ilegales. Y a veces no vemos nuestra manera de estar en el mundo como una forma de drogarnos. Creo que buscamos esa huida del miedo, del dolor, como lo hacíamos de pequeños. Nosotros queremos huir de lo que sentimos. Por eso quiero que la meditación final tenga que ver con nuestras emociones, con encontrarnos con nuestras emociones. Observarlas profundamente, sentirlas. Incluso su localización en nuestro cuerpo. Porque, más allá de la sustancia que usemos para drogarnos, el hecho de drogarse es no quiero sentir el dolor. La sustancia no es tan importante. Lo importante es no quiero sentir. Quiero tapar. Tapo con sonrisas en mi página de Facebook. Lo tapo con risas en mis Whatsapps. O en cualquier red social. Fotos. Alegría. La sociedad nos genera esa obligación inconsciente de estar siempre bien. Y cuando no estamos bien, creemos que hay algo mal en nosotros. Cuando deberíamos aceptar cada estado emocional. Volvemos a buscar ese cobijo que algunos nos dio papá y mamá. Queremos huir de lo que sentimos. Tapamos con trabajo. Tapamos con establecernos en una zona de confort que nos va aplastando. Tapamos lo que sentimos con mucha compañía, con mucho ruido. Con drogas. Con sustancias. Tantas, pero tantas. No hay para mí como los grupos. Como los grupos de pares. Alcohólicos anónimos. Ansiosos anónimos. Adictos al trabajo. Al sexo. Al juego. Creo que los grupos son maravillosos. Los grupos de doce pasos. Maravillosos. Hay tantas drogas vistas y aplaudidas. El que busca fama y la consigue, se está inyectando de fama. De una búsqueda compulsiva de reconocimiento constante. Porque en el otro me veo. Y sin el otro no soy. Entonces, me olvido de mi propósito de vida. Y convierto a la mirada de los demás en mi propósito. La mirada de los demás es mi droga. La cuestión siempre es, no quiero sentir mi dolor. No quiero sentir mis miedos. No quiero sentir mi finitud. Que buscamos cuando nos drogamos con el afuera. Cuando nos adictamos a otro que nos maltrata. Que no nos presta atención. A quien no le importamos. Eso también es adicción. Seguiré hablando del fenómeno de la codependencia. La dependencia a los demás. No a cualquier otro. A alguien que nos provoca adrenalina. A alguien que nos provoca que nos olvidemos de nosotras. Nosotros. Para resolverle los problemas a los demás. Eso también es huir. Buscamos huir. Buscamos con la droga, cualquiera sea esta, relajarnos. Descansar. Pero como no hay verdadera transformación, cada vez estamos peor. Un hábito se va dejando con otro hábito. Porque una persona está en un casino horas y horas. Porque es mejor para esa persona estar en ese lugar. ¿En dónde está? Que en su propio hogar. En su casa. En su corazón. Consigo. Y al casino uno va físicamente. Pero con las sustancias es lo mismo. Nos vamos a otro lado. A un lugar no real. ¿Cuál sería la manera de escapar del hábito del trabajo excesivo? ¿De la cocaína? ¿Del alcohol? ¿Del hecho de relacionarnos con gente? ¿Con tal de no estar solos? ¿Cómo podemos dejar el hábito de una sustancia adictiva? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo regresamos a este corazón si no queremos escucharlo? Me preguntás cómo salir de los antidepresivos y de las benzodiazepinas de un día para el otro. No corazón. Es gradual. Y me parece de una gran irresponsabilidad cuando algunos, incluso médicos, dicen llegás a tu casa y tirás las pastillas al inodoro. No corazón. No se puede. No se le puede hacer eso al cerebro. Y sí me lo han dicho médicos y psicólogos. No saben. No quieren saber. Es gradual. Es con apoyo. Y se sale a través de una puerta diferente de la que entramos. Yo no voy a buscar ayuda al verdugo. Hay que ir por otra puerta. Pero también nos vamos con el alcohol, el cigarrillo. Mirá, cuando mis padres murieron, me drogué con libros. Mis notas no bajaban de nueve, diez, nueve, diez. Cuando terminé la universidad y durante ella ya varios profesores me habían pedido que me sumara a sus cátedras como docente. Empecé una ayudantía en una cátedra. Empecé a ser docente durante un tiempo. Y nunca voy a olvidarme de un puente que me llevaba a la facultad de Derecho de la UBA. Los argentinos saben de qué puente estoy hablando. Es un puente gigante. Ese día me quedé en el medio del puente. No pude llegar. Me volví a mi casa. Y ahí conocí la depresión. No surgió efecto las drogas de los libros. Durán poco tiempo. Y después uno está peor porque no ha resuelto nada. Con tal de no sentir el dolor, era la alumna superdotada. Pero yo me estaba drogando. Claro, como no veían sustancias ilegales, nadie me dijo te estás drogando con libros. Luego por dos años estuve con una intensísima depresión. Adicta a los libros. Adictos a las personas. Adictos a adictos. Adictos a drogas legales, a drogas ilegales. Solucionamos el problema de los demás porque de esa forma evitamos nuestro propio dolor. Siempre se trata de lo mismo. De evitar el dolor. Te lo conté en algún audio. Una mujer que estaba casada con un alcohólico. E hizo todo para ayudarlo. Y logró que su esposo fuera a los grupos de alcohólicos anónimos. No lo logró ella. Su esposo se quería recuperar. Ella lo ayudó. Lo impulsó. Hasta que finalmente el marido dejó el alcohol. Y cuando el marido dejó el alcohol ella dejó a su marido para casarse con otro alcohólico. Adictos a problemáticos a inestables hacemos de su problema el nuestro. Cuando tu vida es paz entusiasmo que sabes que en griego significa Dios en ti Dios en mí esto tiene que ver con el saludo final del namasté. Cuando vemos los milagros y no necesitamos certidumbre porque entendemos la trampita de la mente cuando nuestro interior es plenitud cuando meditamos cuando nos relajamos cuando sentimos que vivimos en vez de sobrevivir ya no necesitamos huir de nada porque aprendimos a amar nuestros miedos porque aprendimos a amar nuestro dolor porque aprendimos que le damos espacio sabiendo que son una parte de nosotros. Yo reconozco en vos a tu niño a tu niña porque lo reconozco en mí. A veces para superar la arrogancia y la maldad de algunas personas veo a sus niños asustados. Hace un rato vino a mí el recuerdo de la muerte de mi profesor de inglés un hombre maravilloso él después de la muerte de mi padre me dio clases gratuitamente hasta que yo no pude seguir aceptando esa situación. Recuerdo llorarlo y ¿sabes que tenía enfrente? Libros nuevamente libros libros que se nublaban en sus tintas por mis lágrimas. También recuerdo a mi hermana pasando cerca mío y diciéndome deja de llorar mentirosa embustera tan llena de odio sigue sintiéndolo y veo en mi hermana su niñita lastimada una niña que odiaba mi manera de cantar de hablar de ser una niña que amo a pesar de todo enfrentarnos con esos dolores de pequeño de pequeñas de una familia que no te ha amado o de algo que no has estudiado sabiendo que la vida es hoy y que siempre podés recomenzar de estafas que has sufrido dándote cuenta que todo fue necesario de que vos te estafaste vos te mentiste enfrentarnos a nuestros dolores cuando entendemos que el otro no nos hace nada no nos miente no nos roba no nos odia sino que se hace se miente se roba empezamos a comprender que al otro lo proyecto para desarrollar en mí lo que necesito para crecer para solventar mi vida conmigo para enamorarme de mí y de los milagros de la vida entonces surge el desapego pero el desapego solo puede crecer cuando ya no necesito abrazar a mamá y a papá y me acurruco en mí me abrazo abrazo mi dolor mis no pude nunca pude me sitúo en el hoy y empiezo a poder con la vida entonces mi tiempo es sagrado mi cerebro es sagrado y no lo lastimo y no lastimo a mi cuerpo y me perdono y perdono convierto mi meditación en un espacio de paz me tengo paciencia cuando surge la mente y dejo de huir de todo porque quiero estar despierto quiero estar despierta porque no quiero perderme más la vida porque me doy cuenta que lo que pasó fue perfecto y lo que hice y no hice también y sé que de la droga vuelvo peor y sé que la euforia y la relajación reside en aprender a vivir la vida y ya no nos sabe rico escaparnos porque no queremos escaparnos más queremos vivir queremos disfrutar de las estrellas del sol de los proyectos del olor a tierra del olor a pasto de las aves de los animales de los afectos los afectos que nacen en mí en el afecto por mí y quiero estar despierta con todos mis sentidos puedo descubrir el mundo angelical entonces la curiosidad se te hace cotidiana los hábitos que buscaban tapar el dolor se cambian por hábitos de encuentro conmigo y no me lo quiero perder no dejamos de drogarnos por una prohibición dejamos de drogarnos por elección la sociedad nos muestra que siempre tenemos que sentirnos bien y nos compramos el cuento buscamos anestesiarnos con medicamentos comida deporte trabajo cosas sexo siempre estamos buscando adrenalina o dormirnos dormirnos porque creemos que siempre tenemos que estar en la cima la depresión el miedo y la tristeza corazón como te dije son emociones que nos hacen crecer nos dan señales de que tipos de pensamientos están llenando nuestra mente cuando sufras acordate no hay nada malo en vos aceptate que te importa lo que te diga la sociedad permitite sentir lo que estas sintiendo en este momento que ese es tu poder no discutas con lo que es acepta la emoción que te embarga acepta la emoción que te duele observala hoy te traigo un ejercicio que yo misma he aprendido con una psicóloga transpersonal es un ejercicio para aceptar nuestras emociones así que siempre que te sientas mal podes acudir a este lugar en algún momento lo voy a grabar de manera independiente sin reflexiones previas te pido por favor que tomes conciencia estás desorientado o estás desesperada nada más los cambios ocurren en el momento perfecto hay que cultivar el don de la paciencia créeme es en el momento perfecto confía en la vida yo desconfiaba mucho de mí y de la vida hasta que la vida amorosamente me empujó a confiar y aquí estoy contándote compartiéndote todas las experiencias para decirte que por supuesto vas a salir adelante que se sale que siempre hay un camino posible y perfecto te voy a pedir con amor corazón que te vayas poniendo cómodo o cómoda que te acuestes o que te sientes vamos a entrar en el ejercicio para ponernos en contacto con nuestras emociones te voy a pedir por favor que luego de cerciorarte que estás muy cómodo cómoda inhales profundamente tres veces con fuerza y que sueltes el aire por la boca tres veces inhala y exhala profundamente tus ojos están cerrados conéctate por favor en este momento con lo que estás sintiendo tristeza abandono celos culpa soledad no buscada te pido que te conectes con lo que estás sintiendo una profunda depresión sin energía sin ganas de nada frustración lo que sea sentís enojo no importa si en realidad detrás de ese enojo hay tristeza o al revés te pido que te dejes sentir que te des el espacio para sentir no importa qué encuentra ahora un punto en tu cuerpo en donde se aloje la emoción dolorosa en el vientre en la garganta en el corazón en la cabeza en la espalda donde está instalada esta emoción en qué parte de tu cuerpo siente ese dolor por favor toda tu atención puesta en ese punto en tu cuerpo siente siente tú puedes siente ahora te propongo corazón que le pongas un color a ese punto en tu cuerpo toda la emoción está puesta en un punto en tu cuerpo y ese punto tiene un color elige un color por favor siente el punto observa el color siente ese dolor emocional siéntelo puede ser puede ser que sientas algo peor al observarlo no pasa nada sigue sintiendo y observa el punto y el color del punto observa y siente te dejo sintiendo el dolor observando el punto de color localizado en alguna parte de tu cuerpo ahora por favor agranda ese punto por todo el cuerpo inunda de ese dolor y de ese color todo tu cuerpo que el punto sea grande y el color se extienda por todo tu cuerpo que lo bañe el punto se agranda por todo el cuerpo inunda tu cuerpo de ese dolor y de ese color el color y el sentimiento recorre tu cuerpo intensamente imagina como el color baña todo tu cuerpo y el dolor se extiende a todas las partes del templo de tu cuerpo permite sentir esto ahora siente que un agua refrescante y con mucha energía pura recorre tu cuerpo arrastrando ese dolor limpiando tu cuerpo de toda esa molestia del dolor del miedo de cualquier cosa que estés sintiendo sale de tu cuerpo tu cuerpo se limpia la emoción se libera tu cuerpo se desintoxica se purifica se energiza todo tu dolor se va por los pies siente como sale el dolor y ese color por los pies siéntelo te liberas de la emoción del sentimiento de dolor saca todo de tu cuerpo en este momento al haberlo observado y sentido este ejercicio lo puedes repetir las veces que necesites para aliviarte los ejercicios de visualización y de imaginación tienen un gran poder sanador podés volver a este ejercicio las veces que lo necesites puedes volver a hacerlo o quedarte descansando vamos creciendo en conciencia aprendiendo a no condenarnos a amarnos a honrarnos yo honro el lugar dentro de ti donde el universo entero reside yo honro el lugar dentro de ti de amor y luz de verdad y de paz yo honro el lugar dentro de ti donde cuando tú estás en ese lugar y yo estoy en el mismo lugar tú y yo somos uno yo te honro y te deseo que te honres que empieces a honrarte a aceptarte a perdonar y a perdonarte que empieces a amarte sanamos juntos infinito tú infinita yo juntos podemos tocar el cielo con las manos somos energía sanadora gracias por estar ahí una vez más infinitas gracias Gracias. Gracias.